Y bueno, lo que para una gran parte de la sociedad fue asumido como un hecho histórico y positivo para Jesús Núñez, vocero de los cañeros, pues fue una burla y una acción racista el nombrar o designar 295 cañeros con pensiones de hasta 10 mil pesos. El trabajador de cañeros no está satisfecha con el decreto 692-20 otorgado por el presidente Luis Abinader. Porque es un decreto racista y discriminatorio. Los 295 trabajadores cañeros aprobados en dicho decreto solamente son dominicanos. Sin embargo, en la caja del Seguro Social descansan todavía más de 6 mil pensiones. Y de las 1.610 que entregamos, solamente pudieron valorarnos 295, lo que significa que faltarían 1.315.